¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando muy bien. Hoy vamos a hablar de una noticia que todo el mundo la está diciendo por allí y es que el juego ha sido vendido. Y te voy a explicar cómo es que esta información se ha dado, ya es oficial, pero quiero que sepas algunos datos para que no te asustes. Y te voy a dar mi opinión de lo mismo que pasó años atrás cuando el juego también fue vendido. Ok, fíjate, lo primero es que ayer cuando yo estaba jugando me apareció unos términos, cuando me metí al juego me apareció unos nuevos términos de servicio y acá en la segunda línea, fíjate, que aparece otra empresa que se llama Upwake.me Ltd. han cambiado como que el que va a distribuir el juego en las plataformas. Sí, entonces ya con esto yo dije, joder, ¿qué es esto? Pero ya hoy oficialmente he encontrado más noticias y de verdad, pues les voy a dar mi opinión acerca de esto. Ok, oficialmente, déjame quitar esto. Oficialmente, acá tengo la noticia. My Games ha sido vendida. ¿Pero quién es My Games? Pincelada. Es una plataforma no como tal, pero sí, fíjate. El dueño que compró a Pixonic antes, antes, fue este, ¿sí? May Rue. Luego se cambiaron el nombre a BK y ellos tenían una división de juegos que se llama My Games, que es esta, ¿sí? Esta es la división de juegos de esa compañía y prácticamente, pues, ellos han anunciado que han cambiado de dueños. Sí, esa división de juegos que se llama My Games ha cambiado de dueños. Y fíjense, no solamente es War Robots, fíjense, todos los juegos que tiene esta compañía son muchos más. Aquí hay algunos, creo que son 80 juegos en total que han sido cambiados, vendidos, ¿sí? Todos han sido vendidos. Ah, bueno, aquí dice, fíjate, más de 80 juegos y han sido vendidos. ¿Pero por qué se dio esto, pincelada? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que hace unos meses atrás teníamos miedo por todas las sanciones que les habían dado al gobierno de Rusia como tal, ¿sí? Y, bueno, fíjense que esas sanciones han tenido impacto negativo en algunas cosas. Acá, Apple ha eliminado o ha sacado de la App Store a una red social a la más grande allá en Rusia y el dueño era D.K., que era el dueño de My Games, ¿sí? Prácticamente el dueño de War Robots y todos esos juegos. Entonces, yo supongo que acá la noticia nos dice que para evitar ese tipo de problemas han decidido vender a My Games. Y, bueno, todo se debió a que finalmente han sancionado al director ejecutivo de My Games, ¿sí? Que tenía, pues, vínculos con el gobierno de Rusia. La cuestión es que el juego, My Games, toda esta plataforma, toda esta división de juegos ha sido vendida a esto que está acá, que se llama Lethal Capital, ¿sí? Prácticamente este es el CEO, creo, ¿sí? El que maneja esta compañía ahora, prácticamente el dueño. Esto van a ser los dueños de toda la plataforma My Games. Por acá nos lo dice, fíjate. Ha sido la compañía que ha puesto los billetes para comprar todo esto que se llama My Games. Ahora, ¿qué cambios van a venir en el juego? Algunos me han dicho, ojo, no sé si sea verdad esta parte, que cuando te metes al juego en IOS ya no aparece el logo de Pixonic, sino aparece esto que se llama Upwake. Y no sé si eso sea verdad. Déjame en los comentarios, por allí algunos me dijeron, pero yo de verdad que no sé porque no tengo IOS. En Android yo me meto al juego y sigue apareciendo Pixonic. Entonces, pues, no sé si cómo va a cambiar esta empresa. Va a ser la nueva distribuidora. No sé si va a cambiar también el logo. Ojo, no sé esa parte. Lamentándolo mucho, esta venta, pues, se dio para evitar futuras sanciones y que sacaran a estos juegos de las distintas plataformas como Android, IOS, que ya sabemos, Steam, debido a los problemas que tiene el gobierno de Rusia. Y aquí, aquí quiero hacer una pausa, gente, porque yo he vivido todo esto en carne propia y quizás tú no lo sepas. Yo soy de Venezuela y hace años atrás el gobierno de Estados Unidos también sancionó a el gobierno de Venezuela. Bueno, yo de verdad que tengo mi postura política, pero yo viví esas sanciones que supuestamente eran para el gobierno terminaban afectándome a mí. Ejemplo, así pierdo en su momento, hace tiempo atrás, a mi Paypal, mi cuenta de Paypal, porque yo trabajo a distancia y utilizaba Paypal. Por allí me pagaban y casi la pierdo por todo ese problema que había con las sanciones. No puedo asociar ese Paypal a mi cuenta de Google. Sí, yo quizás en tu país sí puedes, quizás no, pero yo no puedo. Y muchísimas cosas más, opciones que no puedo acceder debido a este tipo de sanciones. Si no aparece en algunos juegos, en algunas opciones de Google no aparece ni Venezuela por allí. Pero bueno, de verdad que ese tipo de sanciones que terminan perjudicando a la gente no me gusta y ojalá que no pierdan su trabajo. Todos los community managers, el desarrollador del juego, toda la gente que ha hecho que este juego sea tan genial. Ojalá que este cambio no signifique que ellos van a ser cambiados. Sí, es lo que yo espero en lo más profundo de mi corazón, porque no le deseo a nadie ese mal de quedarse sin trabajo. Sí, no sé gente si todo este cambio más adelante signifique que también van a cambiar la sede. Sí, sabemos que Pigsonic tiene su sede en Rusia y no sabemos si más adelante todos estos cambios vayan a significar un cambio de sede. Porque bueno, sabemos que la cosa no está fácil allá en Rusia con todos los problemas bélicos que tiene, las sanciones, etcétera, etcétera. Que bueno, ya eso es otro tema que cada quien tendrá su opinión. Sí, y bueno gente, les quise compartir esto para que no se asusten. la idea de todo esto, ojo, esta es mi opinión, la idea de todos estos cambios, por lo que yo leí en Reddit, en muchos lados, es evitar que las compañías como Apple, Google, sacaran todos esos juegos de las plataformas por las sanciones que le han hecho a Rusia. Entonces prácticamente sería, ¿sí? por lógica para evitar eso y no tendría nada que ver con cambios más profundos. Ahora, para finalizar, hace tiempo Pigsonic también fue vendida, ¿sí? y fue la época cuando la compró BK, ¿sí? My Games compró al juego War Robots y bueno, de verdad que fue una época que mucha gente me ha dicho y es la verdad, antes el robot más costoso costaba 5K de AU, también costaba 2.500 de AU, un Galahatsy, un Lancelot estoy hablando cuando el juego se llamaba War King War Robots antes fue cambiando, cambió el nombre, cambió de dueño y pasó una etapa donde los robots costaban 100 dólares, las armas costaban 60, 70 dólares, pero me han dicho que bueno, que eso fue hace tiempo, yo estaba preguntando y que no tenemos que tener ese miedo de que el juego se va a acabar, el juego va a pasar a una etapa peor, no, hay que quitarse eso, eso fue en el pasado, hoy en día el juego tiene muchas ofertas accesibles, ayer me salió una de 200 millones de plata y 40K de fichas, si 40.000 fichas de mercado negro por 11 dólares, 10,99, yo en verdad jamás había visto esa clase de ofertas y ojalá más bien es que vengan más ofertas y el juego se vuelva mucho más accesible para la gente que quiere gastar dinero, porque recordemos que hay personas que dicen los pay to win son los enemigos, pero si no hay pay to win si no hay gente que gaste plata el juego no se mantiene, si, imagínate si no hay gente gastando plata como cobra su sueldo todo el equipo que hace que Warro se mantenga vivo, si, bueno gente se les quieren, espero que esto les aclare, no hay que tener preocupación, no hay que asustarnos, simplemente son cambios en la parte superior si, como que los dueños pero la parte de abajo los que desarrollan el juego como tal pues supuestamente no han sido cambiados, si, si me entero de otras noticias otros cambios pues haré otro video y se los comparto que la sigan pasando muy bien bye bye